Es una cafetería y está ubicada en la colonia Centroamérica. Entre Brumas Café es un establecimiento que abrió sus puertas a los amantes del café apenas hace dos meses, con el mejor café cultivado en Ginoteca. La idea es ofrecer productos del norte de Ginoteca, elaboración de guirila, pan de maíz de Ginoteca, café en diferentes presentaciones, tanto caliente como fría, y también lo que es café molido, café saborizado, café en grano. El olor, consistencia, cuerpo y fortaleza del mejor café producido en las montañas del norte es lo que ofrece Entre Brumas en un espacio acogedor, íntimo, para descansar de lo cotidiano del día a día. Sirve capuchino, americano, cortadito, expreso, también se venden lo que son café helado, frozen, saborizado, puede ser de menta, menta chocolate, almendra, amaretto, también con Oreo, son diferentes tipos de productos y con diferentes tipos de leche también. La cafetería también se surte de pan y rosquillas del norte, pero eso no es todo. El auténtico sabor de la guirila de sébaco, con crema y cuajada, son parte de su menú. La diferencia es la calidad del café, café de primera, producido en una finca igualmente familiar, y los productos que se están vendiendo acá, que es la guirila, nosotros elaboramos todo el proceso de la guirila, desde el granado, la molida, la masa, la elaboración, tanto igual la cuajada, la crema, se trae de Ginoteca. Están ubicados en el Parque Marañones de la Colonia Centroamérica, una cuadra al sur, y aseguran que pronto ofrecerán también necatamales de Ginoteca. Héctor Calero, TV Noticias.